Muy bien, en la apertura también hablábamos de junta de rama primaria y por ese motivo ya estamos en comunicación con la profesora Marcela Agüero, que siempre ha tenido y tiene la amabilidad de recibirnos y de recepcionar este llamado. Marcela, ¿cómo estamos? Un gusto, bienvenida. Hola, Alejandra, un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia. Bueno, decía cuando te presentaba que siempre en toda tu gestión has tenido esta tan buena predisposición que la vez que hemos necesitado de tu información, de tu orientación o tal vez entrevistas como este tipo siempre has estado presente y nosotros te agradecemos infinitamente ya que estamos transitando a las últimas instancias de esta gestión, Marcela. Sí, ya estamos en la cuenta regresiva. Ya lo creo que sí, pero primero vamos a hablar de lo que están realizando en estos días, las propuestas, las inscripciones, los ofrecimientos desde junta. Contame. Bueno, el día 19, el viernes pasado, hemos culminado con la inscripción complementaria que recordando que lo que es la inscripción complementaria es los regresados en el segundo semestre del 2023 y todos los docentes que en la inscripción estuvieron fuera de la provincia y lo pudieron acreditar. Así que por suerte ha transitado muy bien la inscripción y ya hemos culminado y estamos confeccionando los listados para mandarlos a interinatos y suplencias. Bien, eso es muy importante porque estos docentes recién recibidos tras esta inscripción tendrán la posibilidad en el momento oportuno de poder tomar algún cargo. Exactamente, se pueden postular y apenas esté el listado incorporado van a salir en la inscripción ya por listado de junta y no por título. Bien, bien, es importante destacar. ¿Esta inscripción complementaria les permite solamente tomar horas o cargos este año o les sirve para el año próximo? No, esta inscripción complementaria sirve solamente para interinatos y suplencias 2024. Para luego estos nuevos regresados van a tener que volver a inscribirse cuando sea la inscripción anual que comienza a partir de junio hasta el mes de noviembre para volver a registrar la inscripción y poder participar el año próximo en ingreso a la docencia y luego en el caso que no accedan a un cargo titular conformar los nuevos listados de interinatos y suplencias. Al respecto de los turnos, ya para solicitar turnos, para luego presentar toda la documentación a partir de junio, en junta de rama primaria, ¿la entrega de turnos se hace a partir del próximo mes, mayo? Nosotros hemos dividido la inscripción porque el año pasado tuvimos un poco de inconvenientes con confusiones con respecto a qué instancia y qué convocatoria tenían que inscribirse los docentes. Entonces, en este momento estamos con la apertura del turnero de supervisión. Bien. Un poco con anticipación, termina supervisión y va a comenzar ingreso a la docencia. Que ya estaríamos hablando entonces del mes de mayo. En el mes de mayo, a partir del 6 de mayo, tenemos estipulado, si todos terminamos de ajustar, comenzaría la inscripción del turnero para el anual que comienza en junio hasta los turnos del 30 de noviembre. Bien. La dinámica de ustedes es diferente a las otras dos juntas. Por ahí, de repente, quienes trabajan en estos dos niveles se confunden y creen que todos es en junio. Y no, ustedes es en mayo. Y es importante destacarlo. Bueno, nosotros con antelación abrimos el turnero para solicitar el turno y luego el docente elige en el horario y el día que les conviene y se presentan ese día para la valoración presencial, recordando que la junta primaria tiene valoración presencial. Bien, bien. Es importante destacarlo también. Bárbaro, y con respecto a la inscripción para supervisión, ¿se van a ofrecer algunos cargos en estos días, Marcela? Sí, el día viernes ya tenemos el comunicado de prensa expuesto, ha salido en el CIS San Juan y también tenemos en la plataforma del ministerio, en la parte de junta primaria, las vacantes que el día viernes vamos a ofrecer, que tenemos dos cargos de supervisor de primaria y un cargo de supervisor de nivel inicial. Tres vacantes a ofrecer. Bien. ¿Se van a regir por el listado, entonces, oportuno para este año? Tenemos, eso está bueno la pregunta que me haces para aclarar, que tenemos una vacante que es de la zona 24, en carácter suplente, que corresponde al listado 2023. Ah, mirá vos. Y luego tenemos dos vacantes, una de primaria también, correspondiente a la zona 10, que es un cargo interino, que corresponde al listado 2024. Y por qué, sí, dale, termina, termina, por favor. Sí, no, y el listado del cargo de nivel inicial, que es la zona 9, un cargo interino, corresponde al listado 2024. ¿Y por qué esas diferencias de listados 23, 24, contame, por qué se produce? Porque la vacante que estamos ofreciendo con el listado 2023 es vacante 2023. Ah. Cada listado se ofrece con el año en el que se ha producido la vacante. Bien, bien. Ahora entiendo. Por eso la diferencia... Esa vacante nos quedó pendiente el año pasado por unas cuestiones pendientes, entonces ahora ya estamos en condiciones de poder hacerle el ofrecimiento pertinente. Claro. Entonces, un cargo va a ser con el listado del 23 y los otros dos con el listado del 24, ¿está bien? Exactamente. Un cargo de primaria 2024 y un cargo de nivel inicial 2024. Bien, de primaria y de inicial. ¿Y el otro, el de 23, me dijiste? Es de primaria. También de primaria. Es de primaria, carácter suplente, zona 24. Ah, zona 24. Ahí está. Bien. Es importante destacarlo porque al momento del ofrecimiento los docentes lo tienen que saber y esto es público también y hay un motivo, hay un por qué este listado o se llama a este cargo vacante con este listado y por qué a estos otros dos con el listado del 24. Exactamente. Están expuestos, están los instrumentos legales pertinentes. Están en la página, podemos observar qué cargo corresponde a cada listado. Bien. Para que los docentes no tengan dudas con respecto a que en el orden de mérito también están los listados de los docentes, así que todos se pueden cotejar en la página en orden público la exhibición de todo lo que es la documentación, la exhibición y las vacantes. Y también he visto que ya están abiertas las inscripciones para solicitar turnos, no inscripciones para ciclo lectivo 2025 para cargos de supervisión que ha comenzado ayer. Claro, ayer desde el 22 al 5 pueden acceder en la plataforma de la página del Ministerio de Educación, al turnero, en la inscripción de supervisión pueden solicitar un turno y la valoración va a comenzar desde el 3 de junio a el 30 de agosto. Siempre respetando el receso de vacaciones que tenemos en el medio. Así que cualquiera de esos días en los turnos que están expuestos, los docentes pueden, los directores o vice directores titulares, pueden acceder al cargo, al turno y ese día se van a presentar en la junta. La resolución que también la pueden buscar los docentes, que es muy importante que la lean bien porque están todos los requisitos expuestos y que vamos a solicitar acá en la junta, es la 053.13 del 2024. Esa es la resolución, bien, 2024. Es la resolución de convocatoria, bueno, ya en la resolución de convocatoria que están todas las condiciones que se van a solicitar para poder realizar la inscripción de supervisión año 2025. Bien, es importante destacar que quienes aspiran a ser supervisores ya deben ser en estos momentos directores y tener cierta antigüedad y una serie de requisitos que leía, es valioso, hay una trayectoria docente. Recordamos que los cargos de lo que es directores de nivel inicial, primario de educación especial, tienen que ser directores o vice-directores titulares. En el caso de las especialidades, como sería plástica, inglés, música, educación física y tecnología, los aspirantes ya no tienen cargo directivo, sino que directamente son maestros de la especialidad con una antigüedad de 18 años en el cargo en el que está. Hay una diferencia ahí, es importante eso también destacarlo. Mirá vos, está bueno, está bueno entonces. Las especialidades atienden directamente, pasan de maestros a ser supervisores. Ah, mirá, ese dato vos sabés que no lo sabía. Yo tenía entendido que todos, todos, especialidades no. No, porque para el ascenso de cargo directivo solamente están contemplados en las escuelas, solamente los maestros, en las escuelas primarias, los maestros de grado. Sí. Y en los de nivel inicial, los maestros de nivel inicial. Bien. Los especiales no participan en ninguna de las convocatorias para la cobertura de cargos directivos. Perfecto, clarísimo entonces. Bien, esas serían las últimas actividades. Seguramente que ustedes van a realizar estos días antes de entregar el mandato, la gestión a nuevos miembros de junta que están asumiendo ya la semana que viene, y Marcela. Sí, la semana que viene ya no queda nada. Estamos muy sobre la terminalidad de la gestión. Claro, claro, me imagino. Bueno, y si hacemos una evaluación de todas las acciones, las actividades, los aciertos, los errores, contame cómo es la dinámica en la junta. Bueno, en realidad, desde lo personal como parte de esta gestión, igual que con mis compañeros, yo creo que nos llevamos muchas satisfacciones con haber cumplido la mayor parte de las propuestas que hicimos en nuestra campaña, porque, bueno, una de las propuestas fue la valoración presencial, lo logramos, la informatización de mucha parte de la junta, que también la hemos logrado, falta todavía. Hemos iniciado un camino que seguramente la nueva gestión le va a quedar continuar. Sí. Y, bueno, hemos hecho propuestas también que, bueno, lo que más cuesta es el cambio normativo, pero, bueno, yo sé que las nuevas autoridades de gobierno van a tenerla, tienen la intención de poder actualizar un poco lo que es la normativa que nos está regulando acá en la junta. Sí. Así que, bueno, queda todavía mucho por transitar a las nuevas autoridades que van a subir, pero también queda la satisfacción de haber cumplido mucho, porque, bueno, nosotros recordando 2020 cuando subimos en plena pandemia. En pandemia, eso te iba a decir, la actividad de ustedes en pandemia fue, recién estaban asumiendo y tenían una dinámica completamente diferente, que hubo que cambiar tantas cosas. Claro, y hubo, bueno, pero yo siempre estoy convencida que a veces las situaciones extremas tienen una oportunidad del cambio y a nosotros se nos presentó, porque, bueno, nos dio la oportunidad de informatizar la junta, en hacer todo el cambio de lo que se venía haciendo, de iniciar esta propuesta. La presencialidad nos sirvió muchísimo, porque, bueno, ahora los docentes se encuentran con su carpeta, se les explica todo lo que tienen para valorar, cómo se valora, pueden hacer todas las consultas pertinentes y evacuar todas las dudas en relación a la cantidad de apelaciones que había antes y a las que ahora existen, es mínima. Entonces, eso nos ha demostrado que en realidad ha servido muchísimo la valoración presencial. Porque no es lo mismo el que en la distancia alguien me otorgue un puntaje, valore mis antecedentes, a que alguien me explique ante la presencia mía lo que yo estoy presentando y qué sirve y qué no sirve y en qué puedo seguir creciendo en la carrera docente. Claro, creo que sí, eso es valioso también destacarlo. Bueno, Marcela, deseando éxito, volvés a las actividades, volvés a las escuelas, ¿cómo sigue tu vida? Sí, sí, estamos en la vista, así que, bueno, por ahora sí, yo tengo mis dos cargos titulares, así que volveré a las actividades, como siempre, lo que uno es, que es el camino que he elegido, que es el de enseñar y tantas satisfacciones que verdaderamente, yo llevo 33 años en la docencia, así que he recorrido mucho en las aulas y la verdad que los placeres que te dan los niños, las satisfacciones, realmente son dos mundos muy distintos, todo esto de lo administrativo, a lo que es la vida y la consistencia de la escuela. Sí, ya lo creo, ya lo creo que es así. Así que, bueno, en tu persona, Marcela, quiero felicitar a todo el equipo, a todos los miembros de Junta Saliente, por supuesto, hay miembros de Junta elegidos y miembros de gobierno que continúan, ¿o no? ¿Es así ustedes? Porque todavía no tenemos notificación de las autoridades de gobierno como van a proseguir la organización interna de la Junta. Así que todavía la semana que viene seguramente van a haber novedades, porque, bueno, recordemos que no solamente en la Junta Primaria, sino en la Junta Media y en la Junta Técnica también tienen renovación de autoridad. Es así. La lista de UDA ganó allá en la Junta Primaria, ¿no? En la Junta Primaria ganó la lista de UDA, sí. Sí, 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 lo mismo con la media, sí. Y quien continuó fue en la técnica que ganó en la lista de AMET. Sí. Exactamente, esa. Fue así. Bueno, Marcela, un gusto en tu persona. Te decía un cariño muy especial a todos los miembros de Junta. Éxitos en la nueva tarea que ya van a volver a las instituciones. Y como siempre, acá estoy para lo que necesiten. Ya cuando vuelvas a la escuela, podés contarme proyectos, actividades que realizas en el aula. No hay ningún problema, te llamamos desde ese rol. Bueno, gracias por recibirnos y gracias por ayudarnos a informar porque me has ayudado muchísimo a canalizar dudas. Siempre le transmitía y le reenviaba los mensajes. Marcela, me preguntan esto, ¿cómo hago? Y ahí ya inmediatamente estaba. Así es que muchísimas gracias. Bueno, gracias, Alejandra, por todos los buenos augurios. Y, bueno, muchísimas gracias también por haber siempre estado y poder ser el nexo entre los docentes, que muchas veces cuesta llegar. Y, bueno, siempre el que escucha la radio, siempre yo me he acordado cuando era maestra y iba de una escuela a la otra. Y en el medio del camino uno va escuchando las novedades que van las noticias educativas. Así que, bueno, es un gran aporte hacia los docentes que el estar informados que muchas veces la vorágine de la tarea hace que no tengamos tiempo. Esa sí, esa sí, esa es la gran realidad. Mira, don Ismael, nuestro portero, nos tocó el timbre, así que me voy al recreo y te despido. ¿Te parece? Bueno, un beso grande para todos y muchas gracias, Alejandra. No, gracias a vos, éxitos. Hasta luego. Delogamos con la profesora Marcela Agüero, miembro de Junta de Rama Primaria en este caso, contándonos la actividad que se está realizando en estos días. Previo a la entrega del mandato, nuevos miembros de Junta asumen la próxima semana, el 2 de mayo. Así que una evaluación y, bueno, el agradecimiento siempre, siempre porque han estado conmigo todo este tiempo. Vamos al recreo.